Y aquí no dimite nadie, ha pasado una crisis de gobierno, la señora Darias continúa, o sea, una persona en un país serio, que salga y diga esto va de maravilla, ya lo tenemos controlado. Por cierto, por segunda vez, en esta ocasión salió la señora Darias, pero es que previamente, hace un año el que salió fue Pedro Sánchez, hemos derrotado al virus. Bueno, usted con que derrote a su tesis fake ya tendríamos bastante, pero es que, ¿pero cómo que ha derrotado al virus? ¿Quién? O sea, en todo caso habrían sido los equipos sanitarios, punto uno, en todo caso habrían sido las vacunas, venidas de la Unión Europea, por cierto, se nos anunció a bombo y platillo que España era puntera en la investigación, los centros públicos, públicos, decían, los laboratorios públicos, los centros públicos de investigación van a sacar una vacuna, miren a ver si la sacan antes de que le llamemos COVID-25, lo digo porque a lo mejor ya llega para nuestros nietos, o sea, menos mal que tenemos un sistema puntero, menos mal que usted lo encabezaba Pedro Sánchez, menos mal que habíamos derrotado hace ya un año y un mes, que fue cuando lo dijo, ya hemos derrotado al virus. Ahora, como no se atreve a volver a salir porque se le cae la cara, bueno, de vergüenza no, se le cae la cara de no pensar que lo puede amortizar electoralmente, que es lo único que le importa. Coge y manda a la ministra Darias, dice, ala, sal tú, sal tú y dilo ahora tú, di que la España de las sonrisas, di que ya nos podemos empezar a quitar la mascarilla, y en estos momentos somos el hazmerreír, otra vez de Europa, otra vez, otra vez volvemos a estar entre los 10 países con mayor nivel de contagio. La verdad que...